El que quiere puede, y el que puede se la apuesta La cosa es tan mala, mala, que aseguro el que busca en cuenta Y si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta La cosa es tan mala, mala, que aseguro el que busca en cuenta Que pa' donde voy con mi lanza, pa' detrás de esa montaña Con botas, tacones, descalza, llueva lo que llueva a distancia Iría atrasada ya mi destino, dibujar mi pie en el camino Buscaré aquello que es mío, solo porque solo he nacido El que quiere puede, y el que puede se la apuesta La cosa es tan mala, mala, que aseguro el que busca en cuenta Y si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta La cosa es tan mala, mala, que aseguro el que busca en cuenta Eh, si tú te dices que no puedes, que vas a poder Ya te dechar a andar, ya te pones al pie Contra la corriente, solo nada, un pez y las de cama no se te ve Vaya por el corazón, son, son Al vino, quítale el tapón Que nada es fácil, mi amor Si quieres limonada, exprime ese limón, familia Ya te dechar a andar, ya te hecha De неё no puedes Gracias por ver el video.